Cielo, mi cielito lindo Canso de viento y junta Prenda de los tupamaros Luz de la banda oriental Cielo de los matreros Miren qué oscuro que está Bien, ahigan las medialunas Que lo andan por alumbrar Bien, ahigan las medialunas Cielo andan por alumbrar Quienes luchan en el acierto o en el error Frente a las injusticias de las sociedades en las que nos toca vivir Quienes discrepamos con el mundo en el que vivimos Tenemos que lo hacemos desde ciertas cuestiones afirmativas Una de ellas es la vida Y la felicidad humana Estas cosas estaban inmanentes, nacían en nuestra propia lucha Nosotros nos sentimos íntimamente felices No porque no hayamos cometido errores Hemos cometido cantidad de errores porque hemos vivido mucho Pero todo lo que hemos vivido lo hemos vivido con fuerza, con ganas de vivir Pa' mí que los chapetones Ya no cuentan redotados Y es que no han caído en que somos Nosotros nos quedan en la fauna Con Penancio o Renaví Ven Y Perico, El Bailarín Saldremos a chusa y volar A gatas o en el clarín Saldremos a chusa y volar A gatas o en el clarín Ser Tupamaro es como un sentimiento Más que como una definición política Hoy, después de tantos años que pasaron Miles de Tupamaros y Tupamaras Se sienten tales, se autodecinen tales Se identifican como tales Lo cual no quiere decir que ellos estén hoy organizados Dentro de lo que se denomina Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Yo pienso más que los que estamos organizados En el MNES somos una minoría de los Tupamaros Nosotros no renegamos de la forma de lucha Nunca En el pasado pudimos haber tenido aciertos y errores Pero no renegamos de la forma Lo que en esta etapa adoptamos otro camino Porque se adaptaba mejor a la etapa Pero no sabemos Yo que sé, a fin de siglo Que es lo que va a pasar El mundo cambia a una velocidad Que es casi imprevisible Saber lo que va a pasar Yo pienso que nosotros Tenemos que hacer un gran esfuerzo Por incorporar gente joven Por transmitir Nuestra historia Pero también por absorber Las necesidades Nosotros podemos ser muy Somos muy sensibles A las necesidades de la sociedad Pero también Pienso que el contingente joven Es lo que le va a dar continuidad A todo esto Si no nosotros corremos Realmente serios riesgos De convertirnos en En un registro histórico ¿No? Se nos llamaba La Suiza De América En los primeros 50 años De historia La vida era más sencilla Pero la comida Era de calidad Los pobres comíamos calidad Pero la economía Empezó a derrumbarse El mundo empezó a cambiar Y a partir de la década de 50 Este país Se fue haciendo Cada vez más Latinoamericano Con los problemas De América Latina Allí arranca Nuestra historia Bueno, yo creo que Ni yo Ni mis compañeros Y mis compañeras Que fundaron El MLN Éramos algo especial Distinto A cualquier joven Éramos normales Y diríamos que En lo que me es personal Yo soy Creo que Tupamaro Por casualidad Yo tenía otros planes Tenía otros Otros planes Para mi vida No pensaba nunca Ni ser guerrillero Ni ser Ni dedicarme a la política Pero Creo Un filósofo Que dijo El hombre Es él Y su circunstancia Aquí hubo circunstancias Circunstancias políticas Económicas Sociales Y morales Que hicieron Que este país Dejara de ser lo que era Y comenzara a entrar En la crisis general De toda América Latina Y entonces Aquella juventud Que de pronto Tenía otros planes Que de pronto Tenía otros proyectos De vida Tuvo que dedicarse A esto Y Luego fue También Producto De esas circunstancias Por el año 62-63 Acá había Manifestaciones fascistas Y se produjo Una violación De la autonomía universitaria Este Con una invasión De cuerpos armados Por la policía Una cosa que impactaba Mucho En las tradiciones Culturales del país Donde la universidad Era una Una cosa Un poco Sacrosanta Los gobiernos Cada vez Eran Por más Constitucionales Que fueran Eran Cada vez Más Autoritarios Y en ese plano Pensamos Que el país Iba Hacia una Ditadura ¿Verdad? Y del otro lado Estaba la revolución Cubana Que influía También En el campo De las ideas Que demostraba Que se podía Luchar En ese marco Quienes teníamos Una estrategia Defensiva De respuesta armada Partíamos De este principio La lucha armada La desata Siempre La derecha Cuando la situación Legal No le permite Seguir Manteniendo Sus privilegios De una forma U otra Son los fusiles Viejos Pero En su momento Los usamos Esto sería así Claro Con la mira Para arriba Sí Así No tiene que Ahora sí Y este es el proyectil Bien Esto los usábamos Como defensa Por ejemplo En las camionetas Cuando íbamos a una acción Atrás iba uno Para cubrir La retirada Con esto Esto es el de ¿El qué? De la prefectura 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 Con sacado Está medio viejo En realidad Yo sabía tirar Con rifle 22 Y eso desde chica Y después me enseñaron En el MLM Había instrucción militar Había instrucción militar ¿Entendés? Es decir Te explicaban Cómo era un arma Cómo funcionaba Las posiciones de tiro Cómo se desarmaba Después hacía tiro al blanco Y bueno Y después ibas Y después ya A la práctica A la práctica Que siempre es distinta Porque tiene imprevisto Pero bueno Yo no recuerdo exactamente Era nosotros dos El gitano El zurdo Sonrizal El loco Que era de acá El loco que era de acá Después podemos ir Esperando en otro vehículo El transbordo Para llevar las armas Para el norte Porque las armas Se iban a usar En una ocupación De tierra De los cañeros Si no hubiera pasado Si no hubiera pasado Lo que pasó Es probable Que esa ocupación Se pudiera haber realizado Y hubiera dado origen Tal vez a un movimiento Campesino Parecido al de los Sin tierra De Brasil Como las cosas Evolucionaron De otro modo Bueno Pero hablar Lo que hubiera pasado Es como decir Que si mi tía Tuviera rueda Sería una bicicleta Vamos a ver Si podemos ir hasta allá Hasta el fondo Y dar la vuelta Vamos Bueno Nosotros En esa época Todavía no estábamos En la comisión Éramos Muy jóvenes Muy jóvenes Pero recordamos Que la reacción Fue de asombro Evidentemente Algo que En esta zona De tanta tranquilidad De tanta paz Que sucedieron Hechos de esos Sorprendió mucho A todo el mundo ¿Mirá que no llevan preso ahora Por venir otra vez Al cirujista A robarlo? No No llevan Porque son muy viejos Era lástima Las armas Que se robaron Estaban inutilizadas Por el ser rojo De las armas esa Estaban en la comisaría Seguro Solamente el arma Y solamente el arma No tiene No sirve Las armas deportivas Sí servían Estaban funcionando Pero eran calibre 22 Eran armas de menor potencia Y la munición También servía Y había bastante munición De 7 milímetros Y fue un fracaso También Todo esto Porque Como ya explicamos La camioneta Volcó En la madrugada Muy lejos De acá A mitad de camino Entre esta zona Y Paisandú Y a partir de ese vuelco La policía Hice una investigación Que le llevó dos meses Y pudo ubicarnos Eso dio lugar Al nacimiento Prácticamente De la unidad Entre los distintos grupos Porque a partir de ese momento A raíz del fracaso Tuvimos que pedir más ayuda Que acordar A otros grupos Y además Entre todos Teníamos que administrar Un patrimonio común Que eran Esos Fierros inútiles La munición Y La clandestinidad De Raúl De algunos otros Que también pasaron La clandestinidad Y algunos presos Ese conjunto De cosas en común A partir de un fracaso Consolidó El proceso De creación De lo que después Va a ser El MLN Los Tupamanos Hay fracasos Que son más importantes Que las victorias Los compañeros Que las tenían Las escondieron Para que no Cayeran el poder De la represión Y Y nunca cayeron Compañeros murieron Otros desaparecieron Y algunos Que todavía recordaban En el lugar Donde habían sido Escondidas La lograron encontrar De modo que Para nosotros Son un símbolo Porque Si bien ya no sirven Nunca fueron entregadas Nunca cayeron No 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 Tu No Tu Mi si me tengo que definir soy un un terrón con pata no solo que vivo y he vivido en la tierra y vivo para la tierra todo hombre necesita un margen de felicidad personal sea consciente o no siempre busco de hacerme un rato para hacer aquello que me gusta es la forma de definir la libertad humana mi libertad la consigo en las horas que trabajo en la tierra hoy como tuve mucho tiempo en los años del calabozo he intentado conocerme y en eso estoy no no No, no, no. Si hay una fecha especial, preparamos más. Depende de la altura del mes y de las fechas, ¿viste? Y de lo que tengamos. A fin de mes está bravo porque no hay plata. Cabo la plata. Un dólar. Más o menos. ¿Y por qué flores y no legumbres o vacas? Estuvimos acá. ¿Los flores? Porque teníamos el oficio viejo. Porque yo nací y vivía en la colonia japonesa. Y algo aprendimos ahí. Y porque es más intensivo. Es más familiar, depende más de lo familiar. Y nosotros tenemos que coordinar el trabajo con la militancia. Las flores no se van. Están ahí. Se quedan. Si tenemos que salir, se quedan. Eso también. Nosotros pensábamos tener un poco de tambo acá. Porque se presta el hogar. Pero no pudimos. La vida. Si estuviéramos solo dedicados al campo, sería muy distinto. Si no fuéramos militantes, tendríamos además alguna vaca lechera. Como la principal tarea nuestra es la militancia. Esto es un medio de vida, nada más. Tenemos que adaptar un trabajo que nos sirva para vivir. Y bueno. Nos da porque somos muy humildes. Claro. Consumimos poco. Nosotros nos planteamos consumir lo justo. Claro. Porque si no, tenemos que trabajar demasiado y no podemos militar. Entonces estamos fritos. Y disfrutar la vida es bien. ¿Cómo se cambió tu vida en ese año? ¿Por ser diputado? Sí. Y se complicó. Se complicó, sí. Porque no puedo trabajar acá en la chacra. Es poco lo que puedo hacer. Hay pilas de días que no puedo hacer nada. También. Lo que pasa es que yo tengo menos. Menos obligaciones porque yo soy suplente. Y trato nada más que una comisión. que hace toda la periferia de Montevideo, el área metropolitana. Entonces, no es tan exigente. Además, es distinto un municipio que... es distinto el nivel de... El país tiene 16 millones de hectáreas. La mitad, casi 8 millones de hectáreas, están en manos de 1.200 familias. 1.200 familias son dueñas de la mitad del país. Son los más patriotas. Porque tienen más cantidad de patria. Y gran parte de esos campos están sin trabajar, sin producir. En la otra franja existen cantidad de pequeños propietarios que tienen tan poca tierra que no pueden vivir. Entendemos que hay que tener una política más equitativa para que el país pueda incluso utilizar los recursos no aprovechados. Y estas no serán reformas socialistas. No nos llevarán a un mundo sin contradicciones de clase. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por el guiso y por la comida de la gente concreta que camina hoy porque si no, nuestro pueblo no nos entendería. No abdicamos en nada de lo que nosotros pensamos. Pero no queremos ser filósofos del café. Gracias. 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 ¿Cómo andas? Estuve acá con usted, cacho, urgente ¿Qué pasó? Ah, porque no sé, pensé que se sintió muy bien Estuvo buena la reunión de la noche Sí, mucha madre Pero como que era para coordinadora, ¿no? Mucha madre Bueno, ¿qué es lo que tenías? Bueno, tengo esto de alcohol Me decía Manuel Y bueno, como que... En algún momento te he dicho que no seas más o menos revolucionario Por donde se esté, sino para lo que se esté Este es un lugar de trabajo que no me gusta, que no me motiva Pero no es más que un lugar de trabajo que podría servir Y después haremos algún día un balance Para contribuir a que se amplifique la lucha de la gente Que es el... el... el cerno de la cuestión Este... Entonces, bueno, yo estoy como un soldado que lo mandan a un lugar Y chau Bien, sí ¿Es un sacrificio para ti? En cierta medida, sí Tenemos un dicho viejo No sé, cambia de matungo en la mitad del río No sé cómo se traduce Este... Y yo ya estoy casi al final del viaje Entonces me piden algo que me cuesta mucho Este... Tal vez si me hubiera agarrado con años menos De pronto la historia podría haber sido distinta Pero... Pero bueno Las cosas se dieron así y tal ¿Y qué preferías entonces? Hacer trabajo social y... Con gente... La gente común y corriente Que tiene problemas En los distintos puntos de este país Trabajar en eso Por ejemplo La situación de los trabajadores rurales La situación de los pequeños trabajadores De los pequeños propietarios Este... Gente que vive en los barrios Que tiene problemas de todo tipo Y que en alguna medida Lo siento que pertenecen a mi clase En el sentido más amplio Aquí en alguna medida Estoy jugando en una cancha Que no es la mía Estoy jugando de forastero Y yo era muy joven Fue hace 30 años Y nosotros hicimos un pedido a Manzanares Este... Porque era la fecha de las fiestas Y vino el camión de Manzanares Allí donde ella dice En la calle Timbúes Ahora cambió mucho Porque yo estuve en aquella esquina Y está todo cambiado Este... Y bueno Lo apretamos Éramos unos cuantos muchachos jóvenes Y nosotros teníamos miedo Que los vecinos no vinieran a buscar Pero en menos de 5 minutos O 10 minutos Se ayudaron todo No quedó nada en el camión Es verdad Es verdad Y este... Y bueno, era una ayuda Toda la gente iba Porque había mucha necesidad en ese tiempo Como hay ahora Y este... Y bien, ahí siempre Vino el camión Todo el mundo iba a agarrar su paquetito Porque venía paquetito Y daban esto, lo otro Juguete Muchas cosas para comer Y eso Y la gente... Nosotros después Rajamos por... Rajamos por acá Hasta París y Sarabia Y allá teníamos unas motos Y nos fuimos rajando Y la gente Cuando atravesamos todo Estaba menos poblado que ahora Era más chico Por eso yo les digo a ellas Que esto creció Una lástima Este... Nos decía Gracias, gracias Vuelvan otra vez Es verdad Un camión de Manzanares Sí Yo me incorporé primero Porque soy diez minutos más vieja Nací diez minutos antes Y este... Y un poco a través de la militancia estudiantil En ese momento en el Uruguay Los estudiantes eran... Estaba todo muy efervescente Y ahí me vinculé A los compañeros que había en ese momento Y después ya Como somos gemelas Ya enseguida Yo tenía que tener alguna forma De vincularme con mi familia Y ahí nos vinculamos Y ahí nos vinculamos Se integró eso La primera tarea que me tocó a mí Es falsificar documentación Que era muy buena la falsificación La verdad que siempre Supo engañar al enemigo Este... Se reprodujeron todos los documentos De uso nacional La cédula de la entidad El pasaporte Documentos de... Libreta de conducir De sociedades de médicas De... De este... De club deportivo Porque... Cuando te piden documentos Y tú abres una... Un... Un porta documentos Si tenés varios documentos La persona piensa No, esto... Todo falsificado es demasiado Nosotros en aquellos años Por la década del 60 Precisábamos muchos vehículos Y... Preferentemente Utilizábamos volvagens Escarabajos Y también camionetas Folky Esencialmente Porque en primer término Las levantábamos De los lugares De estacionamiento Que había En las calles Eran muy comunes Los compañeros Que exploraron Y trabajaron En el interior Por ejemplo Tenían que resolver El problema De los abastecimientos De comida Para grupos guerrilleros Un poco numerosos Que se movieran En ese lugar tan solitario ¿No? En un país Donde hay vacas Entonces El problema De la carne Es el problema De la conservación De la carne Los acomodábamos Le cambiábamos un poco Le retocábamos la pintura Algunos de ellos Le cambiábamos la numeración Le hacíamos libreta Y los volvíamos A una especie de legalidad Este... Hasta que Convenientemente Los utilizábamos A algunos se les ocurrió Algún día La idea De que Bien Nosotros podíamos Cazar vacas Comer lo que necesitáramos En el momento Y cómo conservar Después el resto De la carne Sin que se descompusiera Para que el grupo guerrillero Tuviera autonomía E inventaron la posibilidad O se les ocurrió La idea De la posibilidad De pasar la carne De esa vaca Por una máquina De picar carne Y fabricar chorizos ¿No? Fabricar embutidos En la guerrilla Habíamos hecho Una pequeña herramienta Que encajaba Justo atrás De la llave Y enseguida Quedaban en contacto Pero compraron Una pequeña máquina De cocina familiar Chiquitita ¿No? En la que pusieron ahí Y eran manijas Aquí se ponía la carne Por aquí salía La carne triturada Luego aquí Íbamos a pasar Una vaca Por aquí Sabemos que Enterado de ello Alguna agencia De publicidad Alemana De la época Se utilizaba En Europa Como elemento De propaganda Recomendando Las bondades Que los tupamaros Acá en Uruguay Lo preferíamos Como marca Pero convencido De que la lucha Tenía que ser posible De cualquier modo Les decía Bueno Aunque ustedes No lo crean Por esta pequeña Maquinita Cuando lancemos La lucha armada Van a pasar Muchas cabezas De ganado Miles de cabezas De ganado Después Por el hecho De preferir Tanto Volkswagen Tuvimos que cambiar De marca Porque eso Nos empezaba A identificar Y ser más versátiles Pero cumplieron Toda una época Toda esa etapa De 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 lucha armada De De clandestinidad Naturalmente Que nos acercó Mucho A la idea De la muerte Tanto es así Que yo creo Que estábamos Muy familiarizados Con la idea De la muerte Y la muerte Estaba a la vuelta De la esquina Era una cuestión Cotidiana Mucho más Familiarizado Que de pronto Lo que estamos Ahora Treinta y pico De años después De repente Ahora le tenemos No sé Más miedo O más O más Temor O tratamos De Antes estaba A la vuelta De la esquina Y Era algo Normal Natural Era formada Parte de la decisión No en la entrega De la vida Por un ideal Tupamaros Zwischen 1968 Und 1971 Verübten die Tupamaros 23 Waffen Und Sprengstoffdiebstähle Und 105 Anschläge Gegen Einrichtungen Der USA Der Polizei Der Militärs Im selben Zeitraum Erbeuteten sie Bei 74 Überfällen Auf Banken Und Spielcasinos 10 Millionen Dollar Im Februar 1969 Nach dem Einbruch In eine Finanzierungsgesellschaft Deckten sie Anhand der erbeuteten Kassenbücher Illegale Transaktionen Auf Was eine Regierungskrise Auslöste Im Oktober des gleichen Jahres Überfielen 49 Bewaffnete Tupamaros Als Trauerzug Getarnt Eine ganze Stadt Sie besetzten Polizeistation Feuerwehr Vier Banken Kurz darauf Erbeuteten sie Den Plan Des Kanalisationsnetzes Von Montevideo Um die Verhafteten Aus den Gefängnissen Zu befreien Einen Monat später Entführung Des Hauptaktionärs Einer konservativen Zeitung Gegen Lösegeldzahlungen Für den Bau Einer Polyklinik Und einer Schule Im Armenviertel Wurde er freigelassen April 1970 Erschießung Des für Folterung Zuständigen Polizeiinspektors Auf offener Straße Ein Jahr später Aus der Illegalität Heraus Unterstützte Die Bewegung Der nationalen Befreiung Das linke Wahlbündnis Frente Amplio Die Tupamaros Zählten auf ihrem Höhepunkt 10.000 militante Anhänger La utilización de ciertas acciones armadas ilegales Nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política El objetivo inicial no es la destrucción de un eventual enemigo Sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional Por eso las acciones tienen que ser simpáticas Tienen que ser entendibles Tienen que no ser cruentas Tienen que ser inteligentes Tienen que ser finas Tienen que ser no brutas y agresivas Sino entendibles Para el común de la gente Una cosa es la eventual ilegalidad Y otra cosa es la brutalidad Que es una cosa distinta Que nos alejaba de la forma de percibir que tenía nuestra sociedad Entonces Más que una guerrilla Somos un movimiento en su origen de políticos con armas Y eso le dio una característica a todos nuestros años iniciales muy distinta Como los compañeros que estábamos más registrados La idea era transformarles la cara Entonces algunos compañeros médicos empezaron a estudiar cirugía plástica Que había muy poco acá en Uruguay Porque no era que fueran malos médicos Eran muy buenos médicos Pero no sabían eso Y ahí empezaron a operar los compañeros A tratar de modificarlos un poco para un problema de seguridad Curiosamente a mí me tocó Llevar a la gente a hacerse los cambios Entonces me acuerdo perfectamente Como eran las viejas narices Y como eran las de después Y como eran las operaciones Y como No, lo mío es todo igual La mía no Yo fui cuando mi juventud Fui boxeador antes de ser Tupamaro También fui jugador de fútbol Y otras cosas Entonces De esa época creo que me vino un poquito el achatamiento de la nariz Y también de nacimiento De ahí me viene además el sobrenombre que tengo aquí Por el cual todos me conocen Que es ñato Ñato significa de nariz pequeña Pero no es cirugía estética Esta nariz es auténtica Es genuena Estaba igual así Pero con una jorobita acá Sí, línea era Me eligieron a mí para prueba Ahora este Tuve la suerte de que ese compañero sabía mucho Y me quedó muy bien Después este Otros compañeros médicos Pero no cirujanos plásticos Hicieron como la de Lucía Y no les quedó muy bien de respiración No, y quedaron Quedaron todos iguales Con la misma nariz Todos Todos los que pasaban Pero bueno También sirvió en cierta medida Nos conocimos en el MLN En la militancia Así A vueltas En la organización La militancia Era compartimentada En esos años de clandestinidad Y a veces te encontrabas Y a veces te desencontrabas Bueno Y dio la casualidad Que nos encontramos En un momento Que ninguno de los dos Teníamos pareja Y nos hicimos pareja No tiene mucha complicación No tiene mucha complicación ¿Y estaban en la misma columna? En ese momento sí Él era responsable político Hombre mío Militario político Lo dijo ¿Y cuándo fue? Fue en el año 72 En el año 72 ¿Y había un momento, una acción donde había los dos? Yo creo que nunca No Solo aquel auto que vos levantaste para la decena de leche Ah, sí Nosotros Lo que pasa es que los grupos de acción Operaban con un núcleo Vamos a decir, estable Y cuando precisaban refuerzo Venía otra gente Entonces Una vez En el grupo en el que yo estaba Precisaba Un apoyo Y él estuvo en una parte de la cosa Y yo estuve en una parte de Pándola Le levantaba los autos Pero siempre así Y después Cuando la fuga de la cárcel Yo estaba en la acción Y él era fugado Ahí estuvimos más coordinados Yo venía de afuera Y él de adentro Esa es la acción más linda que hicimos De que yo participé, va La fuga Voy a empezar a llamar allí al local A eso del mediodía Para ver si vino a este junto ¿Está? Chao Es un celular Para comunicarse Con la organización Es nuevo acá en el Uruguay El día que hagamos la revolución Me la van a A comunicar por el celular Me van a avisar A pesar le voy a dejar el cacharro de eso El muerto Y los mules seguían ahí Los mules para allá Estaban los portones Allá por donde está Allá por donde está La puerta aquella de vidrio Sería el centro uno ¿No? Sí ¿Eh? Sí ¿Aquí? Ese portón Ese portón Los muros continuaban así Lateralmente Creo que era un portón de hierro De dos hojas Y hacia allá Estaba lo que se llamaba El centro uno ¿No? Es decir Una cuestión radial Desde donde se veía En todos los ámbitos Este De la cárcel De la cárcel Había una puerta de rejas También después de esta Otro portón de rejas Más allá Por donde está el ascensor Más o menos Por acá entraba la visita Vamos Aquí sí que estamos Por donde más o menos Estábamos presos nosotros La parte de arriba De la cárcel Acá existió Una cosa de alambre Estamos entrando En una de las zonas Más sórdidas del Uruguay ¿No? De hace unos años Ahora lo han transformado Porque el capitalismo Es maravilloso Ha logrado transformar Un lugar que fue De gran dolor Y miseria En esta cosa tan refinada Que parece europea ¿No? Que es otro mundo Bueno Por allí Vamos a ubicarnos Allí era el centro 1 El centro de vigilancia Número 1 Y las celdas Iban para allá El túnel se cavó Por allá Vamos a ver Si lo encontramos Empezamos el 11 de agosto Y terminamos el 7 de septiembre 42 metros aproximadamente Participaron muchos Y esas cuerdas colgando Y esas cuerdas colgando ¿No? A la otra casa Que era la otra calle Que fue por la cual Hicimos la evacuación ¿Tú te acuerdas de la cifra? No me acuerdo Yo sabía el metraje cúbico Nosotros habíamos calculado La tierra cuando se excava Se multiplica el volumen De 1 a 3 Y teníamos calculado La cantidad de metros cuadrados Que podíamos disponer De tal manera Desde que vista la celda Desde adentro Hacia afuera No se No se viera Este Y Como teníamos Cada una de las paredes Con un Una abertura que habíamos hecho Cerruchando las paredes Ahí aprendemos Que las paredes Se cerruchan Como si fuera un madero Sacábamos Un bloque Completo Y por ahí Íbamos pasando la tierra En bolsita La comprimíamos Abajo de las cuchetas Y al final Llegamos casi Al límite De toda capacidad Teníamos tierra Por todos lados En la guía Guinness De los récords mundiales Hasta hace poco No sé ahora Si alguien lo habrá batido Figuraba El récord mundial De fugas masivas Está junto con una De una cárcel política En Irán El récord mundiales Versamlungsverbot. Nach einem 2000 Tage dauernden Ausnahmezustand wurde 1972 der innere Kriegszustand erklärt. Wer der Subversion verdächtigt wurde, kam vors Militärgerecht. Er war sehr, sehr schuldig, sehr schuldig, die mir schwierig war, wieder in den Militärkirchen. Es immer noch wie eine Loppe, denn es ist der Ort für sie. Wir sind nicht in der Krieg, aber die Akteure von damals noch sind wir, von einem anderen Seite und dem anderen Seite. Y la última sala era la sala 8, a la izquierda. Ahí pasé varios meses y llegaba gente herida todos los días. Si ellos querían que viviera, lo llevaban para ese hospital. En el tiempo en que nació mi hija, estaba allí internado. Había muchos compañeros, ¿no? Eran compañeros que estaban heridos en acción en el momento del apresamiento o torturados, ¿no? Y después de enfermedades normales que se fueron dando a lo largo de los años por el desgaste natural de la vida carcelaria. Ese fue el último periodo. Yo entré en una especie de manía persecutoria y me aparecía un dolor, como un fuego, como un calor en los oídos. Y me imaginaba que habían puesto un aparato electrónico para controlarme, incluso en el campo del pensamiento. Y viví un periodo de cerca de dos años muy difícil, donde en los momentos que estaba más lúcido me daba cuenta que corría peligro de destruirme. El sistema democrático uruguayo, ¿qué confianza se puede tener en él? Muy poca hoy, muy poca siempre. Un sistema que votó la ley de impunidad para los militares, bajo chantaje. Un sistema tutelado por el poder militar, por el imperialismo, por los organismos internacionales. Es un sistema democrático totalmente, digamos, cortado, castrado, mutilado. Por lo tanto, en el que no se puede tener mucha confianza. En cualquier momento, él se derrumba. En cualquier momento, él puede cometer cualquier arbitrariedad también, como lo ha hecho antes. Llegamos a la conclusión de que para procesar un cambio en Uruguay, que es lo que nosotros queremos, es decir, algún cambio profundo que toque la estructura económica y la distribución de la riqueza, debemos hacerlo con la mayor cantidad de gente posible. Es decir, que tiene que ser de masas. Y para eso nosotros debemos estar metidos donde está la gente. Hoy, tal como la lucha se presenta en nuestro país, tenemos que actuar legalmente. No solo actuar, sino imponer nuestra legalidad. Porque nosotros éramos una organización prohibida. Nuestra bandera estaba prohibida, nuestros símbolos estaban prohibidos. Ahí se decidió que nosotros íbamos a imponer nuestra presencia legal. Les gustara o no les gustara. Íbamos a comenzar a hacer actos públicos. Íbamos a abrir locales como este. Así, a la luz pública. Y que íbamos a pelear por eso, por estar instalados en el país. Y lo logramos. Pero nos dio trabajo. No creas que fue fácil. Dio mucho trabajo. Meses y meses de militancia de los compañeros para decir, los tupamaros estamos aquí. Y de aquí no nos van a mover. Por eso nosotros peleamos para estar en el Frente Amplio. Estamos dentro de la central obrera. Tenemos gente en el movimiento estudiantil, en los lugares de lucha social. Es decir, allí donde haya algo organizado, tratamos de estar. Cuando nos incorporamos a la lucha legal, nosotros también nos incorporamos al apoyo político y hasta electoral del Frente Amplio, que aglutina a toda la izquierda de Uruguay. Y triunfamos. Hemos venido cada vez, venido más votos. Y hemos llegado a ser el gobierno en este lugar donde estamos ahora, porque no somos nosotros. Paradojalmente, de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, somos gobierno también de esos lugares que antiguamente nosotros asaltábamos. Mañana podemos ser el gobierno del Uruguay. Nosotros corremos el riesgo de ser el gobierno del Uruguay. Las elecciones pasadas, en 1994, no llegamos a ser gobierno por muy pocos votos. Como andamos? ¿Por qué, Aldo? ¿Por qué? ¿Por qué se la acomoda atrás? No, no. Yo voy a San Leopoldo, allí voy a un congreso del Movimiento de los Sin Tierra, que tuvieron la diferencia de invitarme. Es el primer viaje que hago al exterior desde que soy legislador y prácticamente ni pensaba siendo legislador ir a ningún lado. No, no, la corbata no tengo, voy a un país tropical. El día que nos saquemos la dependencia cultural en muchas partes de América, a la corbata le prenderemos fuego. Si tuviéramos nuestra propia personalidad definida, es ridículo. Alguna vestimenta que puede tener su sentido en los países templados y templados brío, empiezan a ser ridículas en América Latina, con estos soles. El día de hoy es un pasaporte diplomático, debe ser probablemente el único que hay en el mundo con una foto de jean y sin corbata. Te presento una parte de mi pueblo y creo que en la situación nuestra, el quedarnos en parlamentario sería ridículo. No, sino que el parlamento sirva para expresar muchas luchas anónimas que existen en nuestra sociedad. Sin un trabajo ni en la base del pueblo no tiene sentido estar en el parlamento. A mí me detuvieron el 11 de agosto. En la calle Avenida Italia. Yo ahí me tenía que, me debía encontrar con otra persona que en ese momento yo no sabía que estaba presa y tenía anotada el encuentro conmigo, aunque estaba en clave, bueno, ellos lo pudieron determinar. Y cuando yo iba llegando al lugar, venía caminando, empecé a ver algunas cosas que no me parecieron raras y decidí seguir caminando. Pero en el momento que pasaba por el lugar donde yo me debía parar, vinieron de varios lados y bueno, me agarraron. No, no tuvo más, no tuvo más. Ellos ya sabían a quién iban a buscar y todo. Tenían claro quién era yo y todo. En ese momento igual no hubiera podido escapar porque estaba rodeada la zona que yo no había visto. Estaban todos vestidos de civil. En ese momento había un tiempo en la que el militante está solo él y su alma y sus represores que pueden hacer con él lo que quieran. Uruguay fue el país que tuvo más torturados per cápita del mundo. Creo que uno de cada 55 habitantes del Uruguay fue torturado. Todos los militares de cualquier tendencia que existen hoy en Uruguay, los que hicieron carrera, los generales actuales, los coroneles, todos torturaron. Cualquiera sea la posición que tengan hoy. No se puede hacer carrera militar en un ejército golpista como el argentino, como el uruguayo, etc. sin que los oficiales se hayan enchastrado. Era parte del compromiso de ellos. Cómplices de la tortura fueron desde la embajada de los Estados Unidos y sus presidentes y sus ejércitos y sus servicios de inteligencia, todo el cuerpo diplomático, la iglesia, abogados que funcionaron para los militares, médicos, cantidad de médicos que estuvieron en la tortura y que hoy siguen ejerciendo la medicina, políticos que hoy están en el parlamento. Ellos intercalaban interrogatorios, castigos con interrogatorios de palabra. Iban intercalando y plantones y se formaba todo un clima de represión en un núcleo grande de gente, porque el cuartel ese estaba lleno de compañeros, por todos lados había compañeros. Pero no nos veíamos mucho porque teníamos una capucha puesta. Entonces vos te dabas cuenta por lo que se oía y bueno, siempre había algún soldado que algún informe te pasaba. ¿Y qué forma te castigas? Bueno, a mí en concreto lo que me hicieron fue una cosa que se llama submarino, que es meterte en el agua atado a una tabla, así, cabeza abajo, y después la picana eléctrica y algunos golpes. Después te hacían caminar por un pretil de una azotea. En realidad después yo vi el lugar donde caminé, pero en el momento la sensación que tenía, como estaba vendada, era que había un vacío para el costado. Y después este plantón y... No sé, a mí no me hicieron muchas más cosas. Va, eso. ¿Qué es la picana? La picana es una electricidad, es un palito que tiene electricidad y que te van poniendo por todo el cuerpo y te da una descarga eléctrica. Que ellos la miden, la regulan con una llavecita, no sé. No sé, nunca la vi directamente. Lo que sentís es como si uno pusiera las manos en un enchufe, una descarga sentís. Lo que pasa es que erás enlimitada para que no te mate, pero a su vez como tú estás mojado y el agua es buena conductora de electricidad, te da una sensación de que te electriza toda. Esa es, vamos a decir, lo que se busca es eso. Yo te puedo decir a ti que permanezcas sentada ahí, sentada, sin moverte ahí, sentada, cómodamente sentada. Y para ti eso se transformará en tortura dentro de tres meses que estés sentada ahí. El problema es tiempo. Y estar sentada es un instrumento de tortura, solo que yo tenga tiempo suficiente para someterte a esa obligación, que estés sentada. Es difícil de contar, porque eso en un mar de gritos y de empujones y a veces hay mucha gente que le están haciendo lo mismo al mismo tiempo y se oye... Y entonces es como un lugar que vos no... Perdés la noción, porque había momentos en que te desmayás y no te das cuenta después de dónde estás. ¿Entendés por qué? Por ejemplo, cuando te meten en el agua hay un momento que te empezás a ahogar. Ahí yo no me acuerdo cuando me sacaron. Después me acuerdo... Pero no sé tampoco cuánto tiempo pasé, ¿viste? Respirar, comer, orinar... Cualquier verbo puede ser transformado en un instrumento de tortura si hay tiempo de por medio. Entre el que te tortura y vos se genera como una guerra personal, digamos, ¿no? De quién vence. Tú me preguntas cómo resistías. El problema es que a veces no se resiste. O el último grado de la resistencia es la muerte. Si a vos no te sacaban ninguna información, vencías tú. Y si tú tenías que decir algo o inventabas algo que no estaba muy bien inventado, vencías el otro, ¿viste? El juego es así. Para los dos lados. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Hay fenómenos que son lisa y llanamente. Los hombres se enamoran de las mujeres, las mujeres se enamoran de los hombres. El mundo está hecho así. Y eso pasa en cualquier circunstancia. Si lo intelectualizamos, demasiado, perdemos la poesía de la vida. En el peligro, en la inseguridad, creo que a los hombres se les multiplica más la necesidad del amor. Tal vez por una instintiva razón de seguridad. Es una manera de querer la vida. Ya soy un viejo y me contemplo en los años potros que se fueron. Y bueno, la compañera es un refugio de las tensiones y viceversa. La brisa, el tema de Francisco Canaro y Caruso, Adolfo de Alcrescán. La guerra, 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 la guerra. Siempre que hay una situación de guerra, hay muertos. Eso es una ley de la historia y de los dos lados. Nosotros, la precaución que tomábamos era que no hubieran muertos civiles. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones que le llamamos nosotros. Sí. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. El caso de Mitrione, por ejemplo, que era un agente del imperialismo que había estado enseñando en Panamá, en Brasil, y había venido a Uruguay a enseñar técnicas de introdatorio y de tortura, era un personaje claro, ¿no? Que estaba claro que él tenía que ser, es decir, que era dañino para la población del Uruguay. Mitrione usaba una aguja debajo del cuello para explicarle a los futuros torturadores del Uruguay, que luego torturaron al país en masa, que la tortura debía hacerse científicamente. Entonces, con su aguja, él torturaba, mostrando que lo que había que hacer era aplicar el dolor justo, en el momento justo, para obtener la información justa y necesaria. El caso de Mitrione, por ejemplo, que es el caso de Mitrione, que es el caso de Mitrione, que es el caso de Mitrione. Se desarrolló en primera instancia aquí dentro de la cárcel. Nosotros dimos la idea de construir cárceles del pueblo y secuestrar personalidades de la oligarquía uruguaya y también diplomáticos. Negociar la liberación de ellos a cambio de la liberación nuestra. Dicho de otro modo, teníamos dos planes de fuga en marcha. Uno por la vía del túnel y el otro por la vía del secuestro. Lo que pasa es que en ese interinicio había producido una alteración política de la situación y el gobierno represivamente había subido varios escalones. empezaban a pasar cosas de verdadero terrorismo de Estado. Y, digamos, el gobierno había legalizado en parte los métodos represivos. Y en ese marco fuimos muy golpeados. Tuvimos muchas pérdidas. Estaba justo Pacheco Areco de presidente. Los ministros querían que él aceptara el canje. Y él les pidió un plazo de 15 días para hacer una represión que era rastrillo. Es decir, que era revisar todos los barrios de Montevideo para... Para tratar de descabezar el MLM. Y de encontrar a los ambientes. Entonces, tuvieron la suerte de que encontraron a la dirección del MLM. Y ellos pensaron que nosotros no íbamos a cumplir con el plazo porque ellos tenían en sus manos a Sendik. Y cumplimos nosotros con el plazo. Quizás lo más difícil sea la decisión de hacer una ejecución. Para hacer, por ejemplo, la ejecución de Mitrione. Hay una discusión antes de hacerla. Y después se decide hacerla. Una vez que se decide, bueno... Juan Pérez es el encargado de ejecutarla. Pero este... La responsabilidad es de todos. Porque todos participamos en la discusión. ¿Participaste tú en la discusión tratando la muerte de Mitrione? Sí, participé, sí. ¿Y cómo votaste? Y yo voté a favor porque en ese momento... Bueno, nosotros estábamos en una situación de... Ellos habían puesto una especie de estado de sitio. También afirmativamente porque... Era muy clara la misión que venía a cumplir él acá. Y él mismo, cuando estaba secuestrado antes de morir, era consciente, sabía, es decir, tenía claro por qué iba a morir. Am 27. Juni 1973... ...übernahmen die Generäle offiziell die Macht. Das Parlament wurde aufgelöst. Es begann eine 12 Jahre dauernde Militärdiktatur. Die Gewerkschaften waren verboten, die Universität unter Polizeirecht gestellt. In den Gefängnissen saßen 50.000 politische Gefangene. Neun Führer der Tupamaros wurden in Kasernen im Landesinneren verbannt, als Geiseln des Regimes. No se puede hacer lucha armada sin estrategia. Y creo que a determinada altura de los acontecimientos, de hecho, nos quedamos sin estrategia. Es la historia de cómo acumulamos un capital político importante, una influencia importante en el pueblo uruguayo, y cómo nos fuimos capaces de prever lo que los propios acontecimientos iban a desatar. Lo que fue derrotado no fue solo Lemeleni, sino la izquierda, la universidad, la central obrera, todo. Los partidos políticos, incluso burgueses, también fueron derrotados por un golpe fascista de carácter militar, ¿no? Y la falta, creo que esto fue decisivo, de un aparato en la calle que sirviera desde el punto de vista militar para instrumentar la resistencia popular, determinó que cuando más el pueblo uruguayo dispuesto a resistir nos necesitaba, no nos tuvo. Y este es un error impardonable. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año, en el interior, y nos cambiaban de lugar permanentemente. Estábamos cuatro o cinco meses en una unidad, aislado, casi sin trato humano, en condiciones realmente difíciles. Y diría que hasta penosa. No me gusta hablar mucho de esto. Y no me gusta hablar porque nadie, quien lucha en el acierto o en el error, quien se enamora del cambio social y se considera revolucionario, tiene que tener el problema, el riesgo de la muerte y de la prisión como una de las eventualidades. Pero el hombre es un bicho raro. Hay gente que arriesga la vida por manejar un auto a 300 kilómetros. Arriesgar la vida por una causa hermosa parece bastante más racional. En aquellos años cuando nosotros estábamos de rehenes, se nos presentaron situaciones que teníamos que luchar a veces por lo elemental. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en Santa Clara de Olimar, un cuartel en una zona ganadera muy aislada. Habían dispuesto que nos llevaban al baño de mañana y de noche. Muchas veces, por incomodidades de la guardia, no nos llevaban. Y nos dábamos cuenta que la retención de orina nos creaba problemas. Problemas orgánicos, algunos de los cuales arrastramos hasta el día de hoy. Y entonces empezamos a solicitar que nos dieran un servicio. Nadie nos atendía. Y... Llegamos a ser un verdadero escándalo. Armamos varios líos. Éramos sancionados, nos ponían de plantón. Pero al final decidieron aflojar. Un buen día abrieron la puerta y tiraron un servicio. Que para nosotros fue como un trofeo. Era un humilde servicio de plástico. Pero que nos permitía nada más ni nada menos que orinar cuando nuestro cuerpo nos lo pedía. Después nos mudaban de cuartel. Y cuando nos ponían las esposas con los brazos atrás, nosotros agarrábamos el servicio. Y no íbamos con él. Y fuimos descubriendo que cuanto más asqueroso era el servicio, más lo respetaban. El servicio es de acabar con él. El servicio es de acabar conmigo. Estábamos en una unidad, en el cuartel de Rochas donde los calabozos estaban contiguos. Y bueno, en alguna forma convinimos un sistema de clave que por golpes en la pared identificáramos las letras que componen el lenguaje. El día de la Nochebuena o de la Navidad de 1973 me hizo una señal de que me estaba escuchando y le transmití lentamente la palabra obvia de esos días, que era la palabra felicidad. Me recuerdo que dos golpes juntos equivalían a cinco. Tres golpes juntos equivalían a diez. Y lo único que se me ocurrió en ese momento es ponerle un número a cada letra de acuerdo al orden que tienen en el alfabeto. La F6, la E5, la L10, la I8, la D4, la A1, la D4. Felicidad. Golpeándola así suavemente y él oyendo. Él demoró. De pronto se hizo un silencio y yo pensé, se ve que estaba descifrando el mensaje. Pero al rato él me tocó candombe en la pared diciendo entendí y me transmitió él también a mí la misma palabra. Cuando nos ponían en otros cuarteles, en calabozos que estaban separados, utilizábamos el mismo lenguaje, pero en ese caso utilizábamos la garganta. garraspera o toses, toses más corta, toses más larga y nos permitía alguna forma de comunicarnos. Por ejemplo, equivalía a 5 y cuestiones por el estilo. Entonces, lográbamos instrumentar alguna comunicación. Y Mujica, que es un agricultor de toda la vida, pasaba sus largas horas de cautiverio imaginando plantaciones, crianza de cerdos, de aves, etc. Entonces, pronto comenzábamos una conversación cualquiera sobre problemas técnicos de la cría de animales o de la plantación de legumbres. Y generalmente, siempre, todas esas conversaciones terminaban en cuál era el mejor modo de comerse a los chanchos, o de comerse a los pollos, o de comerse a los choclos. Lo que nos imaginábamos cuando él hablaba, era las chuletas en el plato, ¿no? Estos alemanes son medio locos. ¿Ustedes no se conocen de Ael? No, personalmente no. Yo a Ael lo conozco, pero de mirarlo, y hubiera deseado poder ver todos los goles de él, pero no pude. Pero él forma una parte, vos formás una parte importantísima de mi vida. Nosotros estuvimos incomunicados 13 años, totalmente incomunicados, ¿no? Incluso el tiempo a veces lo medíamos por los campeonatos mundiales, ¿no? De cuatro, cuatro años. Porque la prohibición de escuchar radio era total para los mismos soldados. Pero es imposible cumplir esa orden en el Uruguay. Y más con el fútbol. Entonces, Morena era el grito que llegaba a los calabozos por las radios, los sábados y los domingos, cuando hasta los soldados más disciplinados no cumplían la orden. Nosotros pasamos mucha hambre, ¿viste? En algunos momentos. Yo aprendí a dibujar estando preso. Aprendí a dibujar, ¿no? Y un día un soldado, este... me vio dibujándote a vos. En una foto que había conseguido del suplemento del día. Y el soldado le gustó el dibujo. Y dice... ¿No me lo regala? No, lo vendo, le digo. Yo precisaba, ¿viste? Precisaba tabaco. Precisaba hierba. Precisaba comida. ¿Y cuánto es? Y media cebadura. Y se corrió la bola, ¿viste? En ese cuartel. Lo voy a decir ahora porque no importa, ¿no? Sí, sí. El Patrimonio de Ingenieros de Combate de Paso de los Toros. Entonces todos me venían a comprar morena. En aquella época se discutía, en todo el país se discutía cuánto valía morena a los efectos de su transferencia internacional. Y había rumores permanentes que lo venden para acá, que lo venden para allá, que tal equipo paga tanto, que en Italia pagan tanto, que en España pagan tanto. Siempre eran millones de dólares. Y yo lo estaba vendiendo allá en las catacumbas de los cuarteles del Uruguay por una cebadura hierba, un chorizo hervido con sumo en un casco de guerra, un huevo duro. Esa era la cotización de morena en los calabazos del Uruguay, ¿no? El sumo es un calentador eléctrico en el agua. Entonces así hacía un chorizo. De millones de dólares pasábamos a otro valor. Ojo, jamás que ese era... ahí salvaba una vida ese chorizo. Y bueno, yo te voy a regalar un libro que escribimos, en el cual contamos algo que fue veredicto. Para que veas que además no es de hoy. Cuando éramos chiquitos, para nosotros era un sueño estar acá. Y hacerle goles a Nacional, a patada. Pero no pudimos, bueno, nos salió una chanca de Tupamaros y la vida fue por otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de sol, voy a pasar un auto, yo que se coman un chorizo en la esquina, era lindo, eran cosas que uno rescataba de la vida. Nos encontramos con hijos que dejamos niños y que, bueno, ahora son adolescentes de pronto, o niños mayores, y nos encontramos también con la reconstrucción de los lazos de compañeros, ¿no? Digo, gente que pasó separada muchos años, que se enfrentan como empezar de nuevo, ¿no? Pepe se llevó la escupidera rosada por la cual había peleado durante años, se la llevó para la libertad, yo me reía viéndolo a Pepe, junto con cantidad de compañeros que se iban yendo, como un caminito de hormigas con sus pocas cosas al hombro, hasta donde allá, lejos, estaban esperando la gente y las familias, ¿no? Le di un abrazo a algunos amigos que me estaban esperando, y un abrazo a mi madre, que me estaba esperando. Y salí a militar porque tenía muchas cosas que hacer. Yo salí con las cosas muy definidas. Sabía que iba a conseguir una chacra, sabía que iba a ir a trabajar la tierra. Sabía, no tenía nada, pero sabía que iba a ir. ¿Está listo? Maestro. Colorado. Rato. 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 La historia, ayer, hoy, continuará, más allá de los años de vida que puedan quedarle a esta y aún a la otra generación. Pero al socialismo llegaremos. El asunto es bastante simple. Se iniciaba un asunto de una legislatura. El personal y, fundamentalmente, la Guardia de Seguridad que trabaja en el Palacio, no tiene por qué conocer, fundamentalmente, a los nuevos diputados. Como yo acostumbro a moverme en una motito, porque, entre otras cosas, ¿para qué usar un motor 1500 centímetros? En este mundo, con un motor de 80 centímetros, uno se puede trasladar. Y vine a estacionar a la motito al lado de una garita donde el personal policial tiene un puesto de guardia. Como no me conocían, me dicen, mire que no se puede dejar acá. Esto está reservado a los diputados. Entonces yo le dije, bueno, aunque no lo parezca, muy consciente que mi estilo de vestir y todo lo demás no condice con una tradición, le dije, mire, aunque no lo parezca, yo soy diputado. Señor representante Maía. Señor representante Matos Pugliese. Señor representante Michalini. Señor representante Molinelli. Señor representante Mujica. Pienso que soy... Señor representante Nicolini. Por el conjunto del sistema, una especie de florero folclórico que sirve para demostrar la amplitud, entre comillas, de la democracia uruguaya. Como un florero, esos que se ponen para adornar una casa. La democracia como filosofía no es una cosa terminada jamás. Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella. También hay que reconocer que la democracia liberal, con los enormes defectos que tiene, es un paso mucho más adelantado que tener que soportar el fascismo. Cuando salimos de la cárcel, cuando se dio la liberación y tomamos la decisión política de militar abiertamente, en el trabajo de masa, y legalmente, en función de cuáles eran los parámetros que tenía el común de nuestra gente, tal vez no nos damos cuenta, pero esta era una posibilidad que estaba comprendida. Sin embargo, nosotros tuvimos que hacer un largo proceso y tampoco estoy convencido de que vayamos a seguir en esto. No sé, mañana las circunstancias pueden ser otras. Yo no me considero ni siquiera ni el mejor ni el más apto. Creo que hay compañeros más jóvenes que se adaptarían mejor a esto. Y tal vez con una formación técnica más adecuada. Acá es importante ser medio abogado, hay que entender de leyes. Algo que me resulta tediosamente aburrido. Y bueno, pero las cosas son así. No sé. No sé qué nos depara el futuro. Lo que sé es que mientras pueda voy a seguir. ¿Y tú estás elegido por cuántos años? Me quedan cuatro. Pero tengo la opción de irme antes. Este... No sé si soporto cuatro años más acá. Este, tengo compañeros suplentes que son menos conocidos que yo, pero yo pienso que se adaptarían mejor que yo. ¿Es una cuestión del carácter? Sí. Tiene mucho que ver con el carácter. Yo sigo siendo un campesino. Y bueno. Este, no soy lo más adecuado para estar encerrado en este... marmorio edificio. Lleno de protocolo. Igrejezio. Es que no es un par de cosas... No se pierdan. Masme, la señora. Me oye. Me oye. Es que no es un par de cosas. ¿Y qué oye? Si me llevaste a la pericapia. Si me fue, lo me sentí. Es que no te sentí la pericapia. ¿Viste? ¿Viste? Yo armeé. Gracias. Vivir siempre es un precio, además de una aventura. No estoy desconforme con el precio que he pagado. Al contrario, me siento gratificado. Soy casi un viejo feliz. Yo no traicioné a un jovencito soñador. Por eso para mí la lucha y los sueños son una gratificación, no son un castigo. Bueno, algunas horitas que he pasado de calabozo y algunas aventurillas de ese tipo. Y que yo no creo que llegan cosas dulces, pero son parte de mantenerse coherente con uno mismo.